¡Atención para... ¡Chin! 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 ¡Chin, chin, chin! ¡Eh, eh, eh! ¡Universidad del Chile! Los muchachos de la U ¡De la U! Van dispuestos a ganar ¡A ganar! Ya no dejarse vencer Para no tener que hacer Su recurso de campeón panel Que vivan las contiendas De los universitarios Siempre tienen al contrario Sin saber qué hacer ¡Burrán! 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 ¡Por la U! ¡La U! Que siempre ganará ¡Ganará! Y los universitarios Gritamos y cantamos ¡Por la U! ¡Por la U! ¡Por la U! ¡Adelante compañeros! ¡Nos también vamos a ganar! ¡Y obtenemos otro triunfo ¡Para la Universidad! ¡H! 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 Compañeros, hoy también vamos a ganar, y obtendremos otro triunfo para la universidad. Se comenta que en el 13 andan pelando a la U, esos dos comentaristas son y se la confuyó. Adelante compañeros, hoy también vamos a ganar, y obtendremos otro triunfo para la universidad. Somos fijos en Argentina, pregonaba el Nacho, viendo lo que nunca el Nacho supo, que Argentina no es de mundo. La, 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 la. Con la vista fría en el porvenir, para la U, nuestra U. El azul del mar de la patria va, en la U, nuestra U. El color brillante del cielo azul siempre va con la U. El saber enciende su luz, para la juventud. marcharemos nuestro destino, el azúcar, la u. Toda azul, nuestra U. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! Por la U, la U, que siempre ganará, ganará. Y los universitarios gritamos y cantamos por la U, por la U, por la U.